En el experimento casero vamos a necesitar un huevo y un vaso con vinagre, que consiste en que el huevo en el vaso con vinagre va a deshacerse la cáscara y va a tener una consistencia gumosa, pero para ello tenemos que esperar casi 48 horas para que se pueda cumplir el proceso. Así que metemos el huevo en el vinagre y esperamos 48 horas. Este es el huevo después de las 48 horas que tenía que pasar para que se realizara el experimento y lo que ha sucedido es que la cáscara se desechó gracias a que el ácido acético del vinagre ha reaccionado con el carbonato del calcio y se ha liberado el gas de dióxido de carbono y por eso se desechó la cáscara y tiene una consistencia blanda. Y esta es la diferencia de un huevo sin cáscara y con cáscara.